hola a todos cómo están espero que se encuentren súper bien si esta es la primera vez que nos visitan mi nombre es diana este si ya han estado en otros vídeos con nosotros muchísimas gracias por estar de regreso esperamos que disfruten montones de este vídeo el día de hoy vamos a hacer un review en realidad de lo que es este paquete de lo que es la marca wet and wild es el unicorn glow como pueden ver por acá este esta cajita en realidad les voy a contar algo muy divertido que nos pasó y es que yo hice un vídeo de esta caja hace aproximadamente 15 días este de hecho tenía todo un look planificado este utilizando los productos de la caja sin embargo tuvimos fue cuando empezamos con lo que son los problemas técnicos fueron ciertos vídeos que perdimos este así que lamentablemente el día de hoy y para no dejarlos totalmente sin lo que es el vídeo de estos productos preferimos este poder grabar el vídeo como pueden ver de hecho van a notar que los productos que vienen en la cajita que ya no están nuevos ya los utilizamos bastante entonces este para que nos disculpen nos disculpen en ese caso pero de igual forma esperamos que puedan disfrutar este vídeo este como pueden ver lo que es esta cajita como tal trae una brocha para iluminador trae tres iluminadores diferentes uno como para tonos más bronceados uno para pieles más claras este ya que es como en tono rosa y el arco iris este trae también lo que son tres pigmentos como es parecido digamos por decirlo de alguna forma los pigmentos de la marca mica que estuvimos revisando y trae dos labiales que son este lo que le llaman holográfico bueno después les cuento este pero vamos a hacer entonces un pequeño vídeo la ventaja es que sea como sea la primera vez fue como un first impressions la primera vez que lo grabé así que el día de hoy la ventaja es que ya he utilizado los productos bastante por bastante tiempo por decirlo de alguna forma así que ya les puedo dar un como una reseña mucho más clara de lo que es la calidad de los productos vamos a ver lo primero que les voy a enseñar por acá es la brochita así como por obra de magia el señor todavía tenía el empaque pero si la utilizaba mucho y de hecho les voy a contar que esto se ha convertido en mi brocha favorita para lo que es iluminadores no solamente porque es precioso o sea necesito que las miren un momento vean por acá ella es mágica sino porque este es suave pero no es demasiado suave entonces a lo que es la hora de aplicar lo que es el iluminador en realidad si podemos segmentar bastante bien este la zona donde lo queremos aplicar pero que no se vea demasiado limitado y el cabello de este de esta brocha es sintético aparte de que es vamos a ver vegana al ser sintético pues es vegana verdad todos los productos de la marca wet and wild son libres de crueldad animal muchos de ellos son veganos como les comenté así que en realidad es una muy buena marca esta caja en realidad me llamó muchísimo la atención por ser el tema este de unicornios que ahora está en realidad muy en tendencia este la caja salió en realidad si no me equivoco para finales del mes de mayo este yo tengo de tenerla ya aproximadamente un mes pero por cuestiones de la vida hasta ahora vamos a estarla viendo este el primer iluminador que vamos a ver es este que tenemos por acá este es en tono muy bien perdí los todos los ya les digo los todos voy a buscarlos porque no no quiero que hagan mal vamos a ver well and wild aquí tengo lo que son los tonos de los iluminadores como les expliqué este es un tono que en realidad es bonito para utilizar en pieles un poquito más bronceadas y ahorita yo ando un poquito bronceada entonces es un buen momento pero vamos a ver si por aquí se se aprecia bien voy a hacerlo con el dedo como para que tengan una idea del tono que da lo ven en realidad estos iluminadores hay distintas formas de utilizarlo desde diferentes franjas que sean las que más les llama la atención o mezclado que es como a mí en lo personal me gusta ya queda un tono como más uniforme y bastante bonito como pueden ver es como una mezcla entre dorado y champán por decirlo de alguna forma este algo bueno estos iluminadores es que en realidad tienen mucho pigmento algo malo es que en realidad si es como bastante en polvo entonces a veces sí sí puede ser un poco caótico si no tenemos cuidado el tono de este es ya esto se llama bronze over rainbow y entonces está bastante bonito el siguiente tono que vamos a revisar sería el tono ya les digo everlasting glow es este que tenemos por acá vamos a ver como pueden ver es en un tono más rosa voy a mostrarles si es como un tono muchísimo más rosadito más claro casi tirando al ámbito este holographic por decirlo de alguna forma y obviamente es para pieles muchísimo más este claras por decirlo de alguna forma ya he dicho esa frase muchas veces pero ustedes no entienden verdad este si ustedes tienen la piel muy bronceada no es recomendable pero en realidad como pueden ver también tiene un muy buen pigmento el último que vamos a revisar es este que tenemos por acá es el unicorn glow específicamente este tiene muchísimo más tiempo en lo que es el mercado en la marca wet and wild este les voy a hacer 100% honesta no es como que yo lo usaría todos los días si me preguntan porque a la hora de revolverlo un poquito da como un pigmento casi verde azul amarillo como pueden ver obviamente por todos los tonos que tienen aquí la ventaja es que no por esto quiere decir que lo vayan a desperdiciar estos pueden ser tonos con los que pueden jugar para hacer sombras pueden ir con el pincel en áreas específicas digamos este para tomar tonos o colores específicos de esta de esta marca así que no es como que está todo perdido todo está bien este así que se los recomiendo en realidad está muy bonito pueden ver los tonos de lo que son los iluminadores por acá si lo ven bien esos son los iluminadores como les comenté la brocha que ya hablamos y ahora viene lo que son los pigmentos vamos a ver en cuanto a lo que son los pigmentos tenemos tres tenemos uno rosado uno morado y uno azul serían estos tres que tenemos por acá como pueden ver el tono rosado para mí es la mayor decepción de toda la caja este se llama Pegasus Flutter pero se los voy a enseñar porque es como si no existiera él él en realidad su pigmento es casi nulo no me parece que fuera muy llamativo vamos a ver por acá para mostrarles lo ven yo sé que es difícil de ver pero es que es casi inexistente el tono en realidad no no es feo sin embargo hacer que se mantenga en su lugar es un poco complicado yo traté de hacerme un look en la cual toda la parte interior del ojo era en ese tono y se fue quitando y quitando y quitando hasta que prácticamente no quedó nada de él el siguiente tono que vamos a revisar es este mythical dreams que es el tono como moradito este tono he de decir que yo creo que es mi favorito entre los tres pigmentos es un tono morado súper lindo es como lila por decirlo de alguna forma pero tiene como ciertas escarcha les voy a enseñar quiero que lo vean bien es súper lindo tiene muchísimo más pigmento en comparación al al otro que teníamos por acá y el último a pesar de que no es un mal color es súper llamativo porque tiene como una escarcha dorada este se llama unicorn wishes es el que tenemos por acá voy a enseñarles es muy lindo de hecho tenía un pequeño dilema entre si este o el otro era mi favorito pero definitivamente ganó el morado pero este es precioso tiene como una escarcha dorada ya lo van a ver lo ven lo ven lo ven la escarcha donde brilla es un pigmento súper bonito el tema es que si tiene bastante escarcha entonces la razón por la que no es mi favorito es que a la hora de que lo apliqué un poco de escarcha me cayó en los ojos obviamente no me irritó porque es escarcha cosmética pero sí sí al final fue un poco incómodo este los últimos dos productos que vienen en este kit son estos dos labiales voy a enseñárselos por acá estos que están por acá ok y el primero que tenemos es este que se ve como blanco de hecho algo súper bonito de estos labiales es que tienen un unicornio quiero enseñarles quiero ver si se ve creo que no se aprecia bien bueno acá en la parte de acá adentro tiene como un unicornio y es súper lindo estos labiales en realidad o al menos este en específico que es como blanco mi recomendación es que los usen realmente encima de lo que es una algún otro labial es como un topper que le llaman como para poner encima como para darle ese efecto holográfico al este labial pero este es súper interesante a mí me encanta como pueden ver en realidad el labial es celeste casi azul veanlo bien pero aunque ustedes no lo crean no pinta de ese color en realidad es más me lo voy a aplicar ok bueno si primero así se ve un poco azul de hecho si lo aplico acá se ve un poco azul pero ahorita van a ver como va haciendo un cambio él empieza a cambiar como de rosado yo sé suena extraño este pero él hace un cambio total a tono rosado a ver es más veanlo acá ya está haciendo la transición en este sector ven ven que así tira como un tono más rosadito igual lo que son los labios si tiene como ese reflejo holográfico que es como tirando a lo que es celeste pero en realidad el tono es precioso si voy a admitir que por lo menos este de la colección completa si ustedes no son personas que les guste mucho el brillo si son personas que no les gusta mucho digamos como en general es brillo en exceso esta no es la colección para ustedes este si quisieran comprar los productos por aparte yo debo decir que si son morenas este este iluminador en realidad es precioso y si son este de piel muchísimo más blanquita este tono el everlasting glow para mí sería el mejor los dos son súper buenos para el precio estamos hablando de que cada uno de estos tiene un costo de 5 dólares con 99 o sea 6 dólares estamos hablando como de 3500 colones así que es bastante accesible la brocha es mágica tiene un costo de 4 dólares con 99 y es muy buena si ustedes me preguntan este yo tengo varias brochas de lo que es iluminador y para mí esta se ha vuelto mi favorita la uso prácticamente todos los días este ya que por su textura es una muy buena brocha en lo que son los pigmentos yo no haría la inversión sin embargo o no la haría de nuevo porque ya la hice pero sin embargo si tuviera que comprar alguno serían los dos tonos el morado y el azul el morado es el mythical dreams y el azul es el unicorn wishes el rosado ni siquiera lo vuelvan a ver no vale la pena y en lo que es este los labiales pueden comprar el blanco ya sea como topper como para como les explique para darle brillo a otros colores o el azul yo lo compraría solamente por el tema de que en realidad sería azul pero es como rosado así que es como mágico no es algo que yo usaría todos los días si tengo que ser 100% honesta a pesar de que a veces no tengo problemas para andar tonos un poco llamativos durante el día estos no son mis tonos ideales lo único que sí puedo decir que uso a diario son los iluminadores principalmente los dos que les enseñé el de arco iris no me parece que sea muy útil si van a hacer la inversión creo que no le podrían sacar tanto el provecho como a los otros dos para que lo tomen en consideración eso sería entonces lo que es el review o lo que es la reseña de la cajita Unicorn Glow de Wet n Wild espero la hayan disfrutado si tuvieran alguna duda o consulta sobre lo que es esta cajita por favor no duden en dejárnosla saber en lo que es la sección de comentarios muchísimas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy y esperamos verlos pronto en un próximo video chaito